Hemos podido contemplar esta realidad desde sus fortalezas y debilidades, desde sus luces y sombras, pero sobre todo desde la confianza en ti, en quien tenemos el modelo de creyente, de esposa y de madre. Sabemos que nadie que haya recurrido a ti y se haya ido con el corazón vacío. Tú siempre concedes lo oportuno. Te pedimos que lo que hemos meditado sobre la fe como encuentro personal y comunitario con Jesús resucitado, el bautismo como liberación e inserción en esta vida nueva, el testimonio de esta nueva vida como lenguaje elocuente en la familia y la sociedad, el asumir con valentía la misión de comunicar y proteger la vida, la educación de los hijos como consecuencia del ejercicio de la autoridad, la familia como fruto del amor de Dios, el señalar reales peligros que acechan a la familia como un modo para individuar los desafíos que debe asumir la iglesia y la sociedad, y el propósito de renovar nuestro compromiso para amar nuestras familias como Dios las ama, no lo diluye a lo festivo de estos días ni las urgencias de lo cotidiano, sino que cada vez que veamos o toquemos una imagen tuya, aflore a nuestra conciencia y con el ejemplo de tu fidelidad y tu poderosa intercesión lo pongamos en práctica y animemos a otros a que lo hagan. Por último, digna reina, mi súplica por cada peregrino que luego de este adiós o mañana emprenderán su regreso, a los que en nombre tuyo y de esta comunidad que los acogió les decimos muchas gracias hermanos por haber venido, esperamos volverlos a ver, el Señor resucitado los bendiga, vayan en paz y anuncien a Jesús ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre y Pastor y Obispo! ¡Viva! ...obispo de Catamarca y de esta Santa Iglesia Catedral da y concede en nombre del Romano Pontífice a todos los aquí presentes y a todos los que a través de la radio o la televisión que con un corazón verdaderamente arrepentido hayan participado en estas fiestas, hayan recibido el Sacramento de la Reconciliación y el Santísimo Sacramento de la Eucaristía una indulgencia plenaria en la forma acostumbrada por la Iglesia rueguen a Dios por nuestro Santo Padre el Papa Benedicto XVI por nuestro Obispo, por la Santa Madre Iglesia y esfuércense en caminar en comunión con ella y en santidad de vida Por las oraciones y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María de San Miguel Arcángel del glorioso Patriarca San José de San Juan Bautista de los Apóstoles San Pedro y San Pablo y de todos los santos que Dios, nuestro Señor, les conceda la gracia de una verdadera y fructuosa penitencia un corazón verdaderamente arrepentido y conversión de vida les dé la perseverancia en las buenas obras y perdonando todos sus pecados los lleve a la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes y con el Espíritu por intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo que los bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Nuestra Madre del Valle juega con nosotros Ahora la sagrada imagen de la Virgen del Valle vuelve a su sitial de honor el Camarín para esperar siempre a sus hijos que llegan diariamente a visitarla Ha llegado el momento Madre acá con nuestros pañuelos con nuestros corazones en alto con nuestras palmas y nuestros vivas te despedimos Madre Adiós Madre hasta que vuelva Madre hace posible que sea de tus pies pronto despidamos a la sagrada imagen de nuestra Madre del Valle arriba los pañuelos con las palmas En el canto de la Virgen del Cielo todos juntos tenemos nuestras corazones nuestras voces exploten de alegría y gratitud por la Madre viva el pueblo fiel que honró a la madre que viva del Valle viva el pueblo de Dios viva viva la Madre del Valle viva la Madre de Jesús viva María Santísima del Valle viva Jesucristo viva nuestra Iglesia de la Tomás viva la Madre del Valle viva la Madre del Valle viva la Madre del Valle Gracias por ver el video.